¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? ¿Estás bien? Ok, ahora vamos a orar. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo, Amén. Ahora vamos a cerrar sus ojos. Van a cerrar sus ojitos y van a hacer una oración personal. Ahora vamos a orar. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, Amén. Ahora, mis amigos, vamos a escuchar una canción o cantar. Vamos a escuchar una canción. Bueno, mis amores, antes de iniciar la clase, van a escribir en el cuaderno de inglés el tercer periodo. Es decir, van a escribir tercer periodo o third term y van a decorarlo. Lo decoran bien lindo con grafos o con colores como ustedes lo quieran hacer, mis amores. En la siguiente página, vamos a iniciar con el tema de la clase de hoy, del tercer periodo. What day is today? Today is Friday, June 26, 2020. Entonces, escriben la fecha and write the title. Y van a escribir el título. Personal items. Es decir, vamos a ver los objetos de aseo personal. ¿Listo? Van a escribir el título, cada subtítulo, en inglés, en español y realizan el dibujo correspondiente a cada uno. No olviden que deben agregar color para que se vea bien bonito, mis amores. Entonces, empezamos. Tuff Pates. Tuff Pates es crema dental. Tuff Pates, crema dental. Tuff Brush. Tuff Brush. Tuff Brush es cepillo de dientes. Tuff Brush. Dental Floss es seda dental. La seda dental, dental floss. Tuff Pates, tubulin. Shampoo es champú. Shampoo, shampoo. Surf es jabón. Surf. Sponge es esponja o estropajo Sponge Hairbrush es cepillo para el pelo Hairbrush Comb es peinilla Comb Nile brush es cepillo para uñas Nile brush Towel es toalla Towel Toilet paper es papel higiénico Toilet paper Nile clippers es corta uñas Nile clippers Now everybody repeat after me Ahora van a repetir después de mí, mis amores Toothpaste Very good Toothbrush Excellent Dental floss Very good Shampoo Excellent Sob Sponge High brush High brush Comb Nile brush Towel Toilet paper Towel and toilet paper The last one is Nile clippers And the Nile clippers Now we are going to Listen a song about the personal items Ahora vamos a escuchar una canción acerca de los objetos de aseo personal y de la rutina de aseo personal que deben tener listo mis amores All around us there's grime and dust All around us there's grime and dust To be healthy Clean ourselves we must Brush and bathe Every single day Be it's a rainy or a sunny day I am soap Wash yourselves with me To feel fresh and clean I am the key Before you eat And I am Repeat after me Sob 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 Es el jabón Wash your hands with me To drive the germs away We Toothbrush Es cepillo de dientes Toothpaste Es crema dental Repeat after me Toothbrush And toothpaste Toothpaste And toothpaste From your teeth We remove All the waste Brush your teeth With us Twice a day And see how we keep The cavities away I am a comb Repeat after me Comb Comb Es Feinilla I have many teeth Use me to comb Your hair And look neat But you Must clean Me too Whether I am red Or green Or blue I am Repeat after me Nile cutter O Nile clippers Es Cortaunis Nile clippers A nail cutter Use me Without fail To trim your finger And toenails But please be careful When you use me I can cut quite deep You see I am a handkerchief Always keep me close This is a towel A small towel Esta es una pequeña toalla Towel To wipe your hands Face, eyes and nose Dotted or striped Embroider or plain Amused everywhere From London to Spain Ok I'll wash up now And take care of my hygiene Bueno mis amores Luego de que ustedes hayan escrito Este anterior punto en el cuaderno Y hayan realizado los dibujitos Close your notebook And open your book Van a abrir su libro Y vamos a ir a la página 50 We are going to page number 50 This is the page number 50 Is about the let's go shopping Es acerca de hacer compras De objetos de asero personal The first point Look and listen Van a escuchar el primer punto Y lo van a repetir después de mí Unit 5 Let's go shopping Lesson 1 I need a new hairbrush Unit 5 Lesson 1 Page 50 1 Look and listen I need a new hairbrush And we need shampoo too Ok, let's go shopping Everybody repeat after me I need a new hairbrush Ok, let's go shopping And we need shampoo too The second point Listen and shine Vamos a escuchar Este segundo punto Y luego ustedes van a repetir Después de mí Unit 5 Unit 5 Lesson 1 Page 50 2 Listen and chant 1, 2, 3, 4 Let's go shopping 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 now Let's go shopping now Going shopping Why? What do we need? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Van a volver a repetir después de mí de nuevo ¡Suscríbete! 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 de revistas, periódicos o libros viejos, mis amores, las pueden dibujar. Y al frente de cada imagen van a escribir el nombre de cada una en inglés, listo, el nombre de cada objeto en inglés. Luego, con ayuda de papito o mamita, van a tomar una foto de esta actividad y la van a subir a la plataforma. Esta actividad va a estar habilitada hasta el día jueves, hasta el día jueves. ¿Listo, mis amores? Bueno, mis amores, y esto fue todo en la clase de hoy. No olviden realizar la actividad de refuerzo y subir la plataforma. Estar habilitada hasta el día jueves. Cualquier duda o inquietud que tengan de la clase, me pueden escribir al WhatsApp y yo estaré atenta. Besitos, bye.